Otra vez, agentes de tránsito en peligro. ¿Cuánta violencia esta vez, Leo, en Tucumán? Y otra vez un control de alcoholemia, donde un conductor frena, hace... A ver, la situación como que se va a someter al control, pero acelera y termina atropellando a uno de los inspectores. Cuentan ya desde la policía de Tucumán, que tienen todos los datos, de la persona que acelera y termina atropellándolos. Se ve porque se ve que amaga, está buscando cómo zafar y cuando se le ponen enfrente, va a acelerar. Es un uno, me parece. Un uno, un uno. Acelera y escapa dejando tirado a esta persona que pide asistencia inmediata, producto de que fue atropellado. ¿El inspector está bien? El inspector está bien, tiene algunas lesiones leves. Están buscando al conductor, que por supuesto está identificado, pero no detenido hasta el momento. Esto es plena avenida Sarmiento y Salta, allí en Tucumán. Va a llegar la ambulancia. Otra vez, a ver, se pone sobre el tapete la actuación nuevamente en los controles por la falta de asistencia policial. Recuerdan ustedes que hace poco vimos una inspectora atropellada en la zona de La Plata. Aquel inspector atropelló en Gualeguaychú. ¿Recuerdan ustedes que era un uruguayo que se fugó? Y que hay una causa penal en marcha, pero con otro conductor también alcoholizado. Allí uno y pico le había dado el detalle al colegio y luego acelera. Y aquí fíjate que lo arrastra porque lo tiene detenido. Está hablando, lo tiene agarrado en la mano. Si vos ves en detalle esta imagen, el inspector logra como saludar a la persona. Tiene el vidrio abierto. Le agarra la mano, lo arrastra y acelera dejándolo tendido allí en plena avenida adelante de todos. Fíjate nuevamente, hay varias personas en el auto, el inspector va caminando, lo va a tratar de frenar, lo agarran y lo arrastran. Esto no sé si será política provincial o cómo funciona, pero los controles de tránsito, nunca termino de entender, ¿los hacen los inspectores o los hace la policía del lugar? Lo hacen los inspectores. Depende siempre de cada jurisdicción. Por eso digo, depende de la jurisdicción, pero sin acompañamiento de la policía. Pero habitualmente tienen algún acompañamiento de la policía. Lo cierto es que acá no se ve que tengan el acompañamiento. En los municipios pasa mucho con la policía municipal que acompaña. Sí, pasa mucho con la policía municipal que acompaña en principio. Y en otro caso con motos. ¿Ves? Ahí llegan las motos. Pero en muchos casos, de hecho, a ver, pasó el fin de semana, la primavera, algunos controles en las autopistas. Sí. Donde vos ves que están los controles normales, que hay un patrullero acompañándolos, pero además hay motos de rápida intervención policial por si alguien acelera y se escapa para hacer una persecución. Igual el control policial suele ser de documentación. Pero suele ser de documentación. Y en la alcolemia suele ser de inspectores o policías locales, ¿no? Sí, tiene distinto tipo de, a ver, de estrategia de armado. Sí. Lo cierto es que en la mayoría de los casos se pide todo y los controles de tránsito, los controladores de tránsito, hacen todo, reciben la documentación. La policía está más por un servicio de asistencia en el caso de que haya alguna situación de violencia, pero habitualmente deben ejercerlo en todo caso aquellos dependientes de tránsito, controladores de tránsito que tienen que hacer todo el pedido de documentación, la constatación y además el control de alcoholemia. Aquí claramente la persona quiso evitar ese control, había varios arriba del auto y termina con un inspector herido. Y se escapó el automovilista. Gracias, Leo.